De las oles canta Leandro Rovín y canta el país, arranca, música, también, palmas. Fue mucho mi pelar andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado. Y estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. ¡Adiós! Es solo la vista que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que se aduzara cuando te sirva y nada más. ¡Sigue tú, cuban, sigue! Así es como se da en la amistad mis paisanos. Sus manos son pancacho y mate cebado. Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega. Que mi hueso tiene y sal, amo de mi suelo natal. ¡Gracias, Tucumán! ¡Qué bueno! ¡Qué versión! ¡Qué artistón! ¡Qué bueno que hacemos este programa y podemos descubrir artistas como este!